Diego Paquet es un cauto-autor que fusiona el pop, la rumba y el flamenco con un estilo muy propio. Ofrece canciones que él denomina como rumba rock, funky de caddy, fandangos campesinos o blues por soleares. Compagina su actividad musical con la enseñanza de la guitarra y el cajón flamenco. Utiliza la expresión artística para mostrar a jóvenes adolescentes que a través de la constancia y los sueños pueden llevar a cabo todo lo que se proponga. Gracias.